Hace tiempo pretendía parecer alguien normal Pero ahora me doy cuenta de que soy un subnormal De pequeño me decían que tenía que estudiar Para entrar en su... Hola amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Somos los hermanos para esta mañana me chan todos Acabamos de llegar hoy día en la mañana a Chile, a Santiago Vamos a hacer nuestro único y gran concierto esta noche En... ¿Dónde te chas? General Gana 5-8-1 5-8-1 Los esperamos Los esperamos Yo no entiendo que 10 horas te den justo para vivir Cuando arriba los millones se lo gastan sin sentir la justicia